¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡Los capos! Abrázame y no me dejes salir de tu vida ¡Agrupación! Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Siempre juntos Audio Master ¡Suelve! ¡Y díselo! ¡Felicuadito! ¡Felicuadito! Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Mi amor Yo te amo Yo te amo Incluso cuando miras a ti Te odio Porque me robaste Mi corazón Por ti Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme No me dejes 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 No hay mal No hay mal No hay mal Ay, 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 mariposita hermosa Sabor Tengo miedo de enamorarte otra vez de ti, mi vida Con mucho cariño para ti, mariposita bella Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Ay, 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 Consumer Y suelta, suelta, suelta Y suelta Y se vola haciendo En tu corazón A rumbación Los cabos Y suelta, suelta, suelta Y suelta Y suelta Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita ¡Rido de mí! ¡Vamos, vamos, vamos para arriba! ¡Embrujame con tu mirada! ¡Con tu preso! ¡Y los solteros! ¡Y las solteras! ¡Vamos, salgando, salgando, brincando! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Vuela con el viento, mariposita Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Alvarito López Vuela con el viento, mariposita Mi amor, quedaría por un mesito Tuyo mi vida R-R-R-R-R-C Dice Adivación, Los Capos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento seno cuando te ríes, llorar Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Estos sentimientos, bailo y lluvia Autopaster Será bien Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento seno cuando te ríes con él Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Y siempre mía y siempre mía y siempre mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Díselo Y siento que te perdí, hay nada puedo yo hacer Ay mira, me estoy muriendo, dentro de mi suelo y dolor Y quiero explicarte, tú ya no quieres hablar Ay solo, jamás le doy un sol, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, porque todo esté bien, por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, mi tristeza Para nadie, Álvarez Para Melda Báilalo, mi gente He mentido Para cuidar nuestro amor Y siento que te perdí Ay nada puedo yo hacer Ay mira, me estoy muriendo Dentro de mi suelo y dolor Y quiero explicarte Tu ya no quieres hablar Ay solo, jamás, sigo yo Y solo, jamás, sigo yo Solo quería evitar un dolor Solo He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Solo He mentido otra vez He mentido otra vez Porque tú te estés bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor ni tristeza Y he mentido otra vez Por olvidar nuestro amor Por evitar una tristeza He mentido otra vez Porque tú te estés bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor ni tristeza ¡Qué rico! ¡Justo lo que a ti me gusta! ¡Por las papinas! ¡Por las papinas de arrasco! ¡Papinas en rojo! ¡Rena! ¡Y la palma se reina! ¡Eso! ¡Pero se reina! ¡Eso! ¡Viva la palma se reina! ¡Faida, misaña! ¡Faida, baila! ¡Gosa, misaña! ¡Gosa, goza! ¡Jeje! 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 ¡Va! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los capos! ¡Abrázame y no me dejes salir de tu vida! ¡Aplausos! Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme ¡Siempre juntos! ¡Audiomaster! ¡Suelve bien! ¡Díselo! ¡Versi Cuadito! ¡Versi Cuadito! Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme ¡Versi Cuadito! ¡Versi Cuadito! ¡Versi Cuadito! ¡Gracias! Tengo miedo de enamorarme otra vez de ti, mi vida Con mucho cariño para ti, mariposita de ella Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los pasaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Seguimos latiendo en tu corazón Ayuntación Los gatos Y suelta, suelta, suelta Muévete, muévete, papacita Muévete, muévete, mariposita Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los pasaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Embrújame, con tu mirada, con tu beso Y los solteros, y las solteras Vamos al canto, vamos, brincando Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los pasaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Vuela con el viento, mariposita Que buena, que buena, que buena, guayosita Mi amor, quedaría por un mesito tuyo mi vida R-R-R-R-R-Rico, dice Adulación, Los Capos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siempre yo desvanecer Ay, 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 amor En un cara como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando te ríes Lloré, basta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Estos sentimientos Bailo y chuvilla Música ¡Multipaster! ¡Será bien! Música Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siempre yo desfallecer Ay, 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 amor En un cara como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando te ríes Con él Basta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Música Basta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Música 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 Arriba, solteras arriba, solteros para arriba, solteras arriba, y arriba todo el mundo Y siento que te perdí, hay nada puedo yo hacer Ay mira, me estoy muriendo, dentro de mi solo hay dolor Y quiero explicarte, como ya no quieres hablar Ay solo, amo un segundo y solo, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, porque en todo no esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, mi tristeza Para Nadiel Álvarez Para Melba Báilalo mi gente He mentido Para cuidar nuestro amor Salgando, salgando Eso Salgando, salgando Eso Salgando, salgando Eso Eso En Argentina ¡Oh! 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 Y siento que te perdí, hay nada puedo yo hacer Ay mira Ay mira, te estoy muriendo, dentro de mi solo hay dolor Y quiero explicarte, tú ya no quieres hablar Ay sola Y solo, a mí no soy yo, solo quería evitar un dolor Solo, 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 solo He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Por que todo te esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor y tristeza Y he mentido otra vez Por evitar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Por que todo te esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor y tristeza Y la palma se ría Y la palma se ría Y la palma para ti Baila, baila, baila Goza, baila, goza, goza ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Epa!